agarra la cinta 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 como judio es un macho ah todos están viendo iban a llamar a la policia y que tal perrones como están espero que estén muy bien bastante bien esta vez estoy hablando aquí muy despacio como ya leyeron en el titulo del video nos vamos a hacer una broma al señor supervisor amigo es ya como ya en el titulo le vamos a hacer una broma lo vamos a amarrar a un poste con cinta me hacen dejar mi mochillo ahorita lo vamos a amarrar lo vamos a cinta y el pedo es que falta uno no puedo aquí el chavo buena si lo va a estar grabando así lo vas a agarrar con una mano y me vas a ayudar pues y ya lo vamos a agarrar pues wey y lo vamos a cinta con cinta canela y va a quedar todo aquí como un judio pues wey como un judio lo abracemos ya una gran vuelta pero en que pose wey ya se pose aquí el de acá vamos wey en el sombra este está muy fuerte el sombra está muy fuerte el sombra bueno ya lo vas a castigar porque ese wey no le ha tocado una broma ya me ha tocado una broma a mi a mi papá entregó a todos los compañeros más del canal y sin más que decir acompáñenme ese video va a ser muy chido vámonos aquí comienza la broma jeje hey que tal perrones como están espero que estén muy bien bienvenidos a este nuevo video para el canal esta vez estamos aquí con el señor supervisor aquí estamos con el señor supervisor y que onda aquí vamos a hacer un recorrido por allá podemos hacer como tipo videoblog para acompañar aquel para hacer un poco de recorrido mostrando todo lo que tenemos la ciudad de la hermosa esta es bella naturaleza la naturaleza nada más de jodido si más hay que decir amigos vamos a acompañar va a ser chido amigos venimos a hacer un video aquí bien chido y la neta tiraron despegaron el salmo no sé si fue a propósito no sé pero nosotros lo que vamos a hacer vamos a dar la tarea de componerlo o pegarlo un poquito más arriba para que la gente vea todos los santos por ejemplo aquí hay otro salmo de la vida de la vida de aquí no pero no y nosotros vamos a componer ahora los salmos de la vida es como de allá arriba ah esta arriba o quita ese alambre y lo bajas un poquito, déjalo ese un rato ahí, que le detenga el supervisor, que quede bien la obra ¿Puedo? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Pero cómo decís el supervisor? Sí, este alambre que no me voy a quedar muy abajo, güey Este tratando de confinar ahí, güey Dice no, chicos Llegó Voy a cantar Agarrá, agarrá... Agarrá! Agarrá agarras Agarrás Vamos. agarra 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 burajate fue cerrado esta madre agarra agarra esta madre no 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 como judio jajajaj jajajaj ос esa persona te invitaste a dirigir a darle a bb que품 estas haciendo? indica Esto te interesa un poquito El supervisor se siente ser amarrado por 24 horas Puta madre Cinta lo mames Cinta a la vez, no puedo ver ni mierda Ya ponle, si sigue hablando vos Rau Ponle una cinta en la boca Te quedan chingando que puta estas Quince loco Si we Ya no te pones No, de verdad no te pones Y de ahí loco Loco Ya que te habían cogido como ir a la escuela No va a ir a la escuela we Ya te va a adelantar tus vacaciones el reo Si we Estamos para acá, no para la nada Vamos a bajar la ruta No te pones de ver como Vean pebe Bueno pero lo bueno es que quedo bien compuesto este tiende Este era lo mas importante No, baja tantito we Super Aquí vamos a ver a este Un perrito Que no puede mover nada No se puede mover nada este supervisor salga Ese supervisor como puede ser que hayas caído en la trampa del reo otra vez Solo tus dedes es el que muere nomas Ya va a las 12 Ya te va a ir a la escuela Son las 11.55 we Pero dice este cuate que te va a dejar a 2 horas pues y modos pues we Ey se esta portado muy mal tu we Se le va a la boca contigo we Yo creo que va a querer un cintazo en la boca we Ya vamos a hablar Ya tenemos que ir a la otra vez mañana el supervisor ya va a salir Que su supervisor ya va a salir Ya parezca guajolote agachado Nomás está we Salado Se le va a la boca contigo Ya hay que que Después de 2 horas we Es lo que venimos a ver al rato Estamos a venir a ver unas 2 horas we y todos salieron a verte qué pedo que estás haciendo contigo hay una traviesa que van a decir qué malo riego es mi papi y aquí terminó el recorrido ni se puede desamarrar el es lo más que mal rato el judío es lo más que mal rato el judío no vamos a hablar que traes trusa ¿dónde se va a librar de tantos? buenas tardes tenemos otra visita en la esquina ahí salió otro chavito en la esquina se está regando aquí ¿qué manas judíos vivos? van a decir salada salada hay que quede pues ahí vamos a regresar rato ¿querés agua? ¿querés sabrita? ¿qué querés? ¿sabra? ¿te lo debo? vamos a comprarle sus sabritas mientras vamos a venir unas 5 horas ¿qué le van a hacer su carita para que se mire feliz? aquí feliz estoy amarrado y vos y en el lado todos estarán viendo vos y no iban a llamar a la policía o wey estas de la maldad ya la afeta estamos aquí estamos perdiendo varios ya hay que quede ahí lo venimos a ver al rato wey a ver si estás todavía aquí ¿qué onda? espérate mierda ya vamos ya hay que quede ahora te vamos a traer una sombrilla un rastito vámonos ya dejamos un rato amarrado no le pegará mucho el sol no creo, ahorita le vamos a traer una gorrita y al cien que dijo el señor lo quedaba mirando todos se quedaban viendo pobre que sea que hizo no es que le pegó un chuchito el señor decía que le pusiéramos está muy drástico tranqui un poquito de agua es justo porque está en el sol si va, ahorita le vamos a dar un poco de agua por el sol vamos a traerlo ahorita vamos a verlo al ratito a ver si sigue ahí o que va mira lo ¿quieres comer agua? un poquito de agua está muriendo en sed aquí está un poquito de agua hay agua aquí hay un poco de agua desagua tienes un vasito y te le damos un poco wey bruh ya la vamos a traer agua a ver que onda ¿qué? aguantame ¿cómo tiempo crees? aguantate por aquí unas 3 horas ¿cuánto? 3 horas 3 horas ah bueno, entonces te dejamos 7 aquí vamos a ver miren el salado ya está desabrochando el mierda wey le echamos otro cintazo amigos pues como vieron ahorita ya lo dejamos amarrado encintado son las 11.17 lo vamos a venir a ver como una hora le vamos a dar le damos una hora le vamos a traer un poquito de agua a ver si no se desata también no sé lo vamos a venir a ver 12 en punto debe decir aquí 12 en punto como a las 12 para que no sea tan gacho vamos a dar la agüita porque es justo pero hay mucho suelo bueno amigos como hemos visto aquí ya le fuimos a traer su agüita ya estuvimos echando un fifa de ese ratito estamos echando el fifa ya aquí ya su agüita ya aquí ya le tenemos su agüita no se va a ir por otro lado no wey te la vamos a dar son las 11.57 chequen amigos ahí 11.57 prácticamente ya casi una hora casi una hora casi la hora otro poquito otro poquito más ahorita lo hablamos lomo ya mira wey porque puta toda la gente lo queda a mirar que violó a alguien lo robó a alguien no se mira que vamos a llevar su agüita es un río gallina te llevas wey hasta ahorita lo estás llevando vos a la nada no hay que ser mal pedo 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 para no ser tan mal pedo mira los chamanquitos se ríen ay no salar ey ya va casi una hora ya es ganancia ¿qué te dice la gente? vamos a dar la ¿qué es el muchacho? ¿ah? ¿ah? ¿qué es el muchacho? ¿durró a una persona? ya vamos mira es un video de youtube si 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 no hayas pensado que lo están mojando o algo ah bueno si pero es que todos lo están viendo así pero nada a ver a ver ¿muy? como un pinche chale, 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 chale guen chicos chique bueno entonces ¿qué fue otra hora? No, ya es justo, ya dejamos pasar una hora. Bueno, en media hora lo venimos a ver, en media hora lo venimos a ver. En media hora, super. Y ahí otro señor que se paró y queda yendo para acá. Vamos a nuestra media hora y aguantarse. Bien, media hora, vamos a traer un poco más de agua. Vamos, pues. Amigos, lo dejamos media hora todavía más allí. Cuando lo fuimos a ver eran las 11, 11.57. Ya casi las 12, ya eran las 12 prácticamente. Y ahorita chequen nada más son las 12.30. O sea, lo dejamos una hora y media más, se podría decir. ¿Cómo hora y media? Está ahorita ensalado. Bueno, mira qué pedo, a ver qué hace. A ver cómo se la está pasando ahí, platicando con los perritos. Con la gente, güey. Sí, güey. El muchacho, ¿qué hizo el muchacho? Sí, dime dónde era el amato, güey. ¡Eh, no más, mire si virgas esto! ¡Sí, si virgas! ¡Ah, muñala! ¡Eh, qué pedo, güey! ¿Qué pedo? ¿Cómo te vas a matar? ¡Qué mierda! ¿Ah? ¡Qué mierda, güey! ¡Qué mierda! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¿Qué te dijo? Dani, güey, ya tuviste mucho tiempo también. Ahí viene otro chavo, porque también te va a venir a ayudar. Ya el sol ya está bien, grabar el cine. Sí. Está diciendo hasta todas las edapas, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¿Sí, güey? Sí, güey. ¿Estás preguntando si eres un lapicero? ¿Eh? ¿Sí, es un lapicero? Sí, sí. Andaba a preparar a la señora, entonces, güey. No, nada a preparar. Ya lo sé. Pero, güey, estuvo bien. Estuvo bueno allá, güey. Una hora y pues. Lo malo es que te echaron a la mano, güey. No, no lo compiste el pie. No, güey. ¡Ah, puta madre! ¿Dónde está ya? ¿Dónde está ya? Durando, güey. ¿Dónde está ya? ¿Dónde está ya? ¿Dónde está sentado? Oh, güey. La verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pie del pie? Quedó de él, güey. Ahora sí, te pasó. Hasta con playera incluida a Rosa, güey. No te dé la descansar en pausa. No te debes descansar en pavo Mejor se lo hubiera roto a su playera Antes vos de amarrarlo Puña Triple castigo recibiste Ahora vos al lado Playera 50 mil y va a caerse Un like Y una broma Ya esta rota Ya no lo va a componer Ni con que lo lleve a las astrerías Le van a encontrar forma Dos likes y una broma ¿Verdad? Puña Te dejo bien ¿Cómo rompo? Te dejo bien ¿Cómo rompo? ¿Cómo rompo? Estamos en el fin de video amigos en un rato Amigos lo que no sabe el señor supervisor Ya es justo que le regalemos una playera Porque ya le hemos roto varias playeras Ya le hemos roto varias playeras Dale su regalo de navidad Marca Vans Mira Original Mira su etiqueta Ni para decir que esta vieja Mira Original Ya sus playeras ya estan podridas Ya estan todas podridas Con hoyo Wey Eh va de bola se rompe ya wey Es que feo Un pinche de reos A ver ya Esta tranquila de perquito Ya va como dos veces que se rompe mi playera O Siña na O sea que no me regañe yo No Te va a chicoatear ahora ¿Ah? Te va a chicoatear Ya no creo Este video pues como dijiste Si llega a dos likes wey Puta como me los pedazos Le quemamos su ropa El reos Lo que pasa Lo que pasa Salah Lo que pasa Una playerita nueva Que te compre wey Marca Vans wey Pero si me rompe Tu nanai Nanai Ah pero esta es para hands beber Ya lo Marca Vans Marca Vans Ya pura original wey Ya tu es etiqueta nueva Ya wey Ya se Kita tenga pura player Podrida Ya no Ya kita lo Ya punya siti panesan Ya lo ha merompi Ya Mira fue toda pudrida Mianlo Eh Ahorita lo vas a ver Que con la nueva wey Ni siquiera Lo vas a poder romper wey Tómalo Como regalo de navidad Puta este sirve como un mandil wey wey Mianlo Eh Para ropa ese de cocina wey De volar Ay para la examinadora del señor supervisor Escribanle en los comentarios wey Y con su firma de el wey Un tatu lapinero wey Firmala de una vez para los seguidores wey Me habia puesto la pudrida Estaba ya Si pues Si pues Esta chida Esta cómoda Ah Puta con ella Con ella se va a tirar el rostro ya El señor supervisor Bien amigos Bien amigos pues hemos llegado al final de este chingón video Mamalón que estuvo Porque toda la gente lo quedan mirando wey Y yo diría Lo vamos a linchar Lo vamos a quemar El viejito wey Quémelo como judío decía Wey wey Si eh Si vos Pues bien amigos ya hemos llegado al final este Este Síganme en mi cuenta de Instagram DiegoReu011 Vale 5 likes y se carga la verga 5 likes 5 likes ¿Qué pasa wey? ¿Quién le vas a hacer broma hija? Me vas a esperar hija Ya le regalamos playlists Porque era justo wey Ya le hemos roto varias wey De parte de todo el team wey Con mucho amor Este Yo soy DiegoReu011 Nos vemos hasta la próxima Recuerden dejar sus likes 50 likes Yo soy señor supervisor Recuerden 5 likes Si ya saben 5 likes 5 likes Lo que lo esperen para nada Sin más que decir Hasta la próxima Y él es el camarógrafo Eliezer Hernández Es todo por hoy No olviden dejar sus likes Bye